Yo creo que igual que toda España es un día de ilusión, un día de renovar el partido, de regenerar el partido, un día donde los afiliados van a votar directamente a quien quiera que sea el presidente del Partido Popular a nivel nacional y yo creo que como hemos dicho hoy es un día de fiesta, de fiesta para el Partido Popular. Todas las sedes en la isla van a estar abiertas desde las 9 y media hasta las 8 y media de la tarde, pues como bien decíamos para que todos los afiliados que se han inscrito, que se han apuntado puedan venir a votar en el momento que mejor les venga. Y por supuesto como hemos dicho con total libertad al candidato que consideren mejor para llevar al Partido Popular. Yo ahora ya termino aquí y corro para Gran Trajal para votar y muy bien, la verdad que me han dicho de la mesa que lo que me han dicho es que está habiendo una muy buena participación, que casi todo el mundo ya ha ido a votar de hecho y bueno yo estoy convencida que todos los afiliados que están inscritos, la gran mayoría hoy estarán ejerciendo su derecho al voto porque todos evidentemente lo que queremos es tener un presidente y una presidenta en este nuevo momento que se abre en el PP y es que el presidente o la presidenta que salga de este nuevo congreso son elegidos directamente por los afiliados de toda España. ¡Gracias!